Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola Arlín. Hola William, ¿cómo estás? Ah sí, Arlín con R y con Y al final. Y con Y, soy la única Arlín en Instagram. Es verdad, yo me imagino que tú has entrado a Instagram y has escrito el nombre tuyo, a ver cuánto aparece. Sí, y tú sabes qué me sucede, porque como mi nombre es mi nombre, muchas personas de Filipinas de todos los lados me etiquetan a mí, pero ponen como Arlín y un apellido raro. Y yo siempre me tiro como todas esas historias y voy diciendo, mira, hoy estaba comiendo helado para tal sitio, hoy estaba viendo la Torre Eiffel. Ay Dios mío. Es interesante. Tú sabes que en Filipina mucha gente habla español, la mayoría de personas hablan español. ¿Cierto? Sí. Un dato curioso. Un dato curioso. En Filipina, que es un país asiático, era una colonia española. Se llama Filipina en honor al rey Felipe. Y era una colonia española, por eso se habla español. Te vas a encontrar con muchísima gente de Filipina. Hay un chiste que dicen que Filipina no es asiático, sino que son como los mexicanos de Asia, porque se parecen muy a México y tal vez también por eso, porque hablan español. Es que ellos hablaban, ellos eran una colonia española. Por ahí, bueno, ahí está el dato. Datos curiosos. Datos curiosos. Hay que hacer un podcast. Mira, un podcast no te crea de datos curiosos. Mira, yo, a mí siempre me gusta esa línea y eso está interesante. Y creo que funcionaría bien. Tú, tan joven, con una personalidad tan súper definida, yo te puedo preguntar en el aire qué datos tienes. Sí. Tú eres de las que puedes darla. No, y hasta que yo tenga 50 la voy a dar, porque yo siento que cada año que ha pasado tiene su historia y hay que celebrar. Claro, ¿cuántos años tú tienes? 24. 24 añitos. Sí. ¿Y tú entraste a los 16 en la universidad? No, yo entré a los medios a los 16. A los medios. Y a la universidad entré a los 18. 18, sí. O sea, que tú, cuando tú entraste a la universidad, tú conceptualizabas perfectamente todo el tema de los medios de comunicación. Eso, muchachos, yo iba forzado, sobre todo los compañeros. Era complicado, ¿sabes por qué? Porque era difícil hacerle entender que yo tenía un trabajo en el medio. Entonces, balancear universidad y trabajo era un poco complicado. Sí. Pero ahora ellos lo entienden, porque ahora yo sí tengo una base. Y ahora ellos están trabajando. Exacto. Entonces, ahora ellos sí me pueden entender. ¿Qué estudiaste en la universidad? Mira, yo inicié en Mercadeo, aquí en la UNFU, y me di cuenta que realmente esa carrera no era para mí. Y me cambié a Comunicación Audiovisual y Cine, en la época más de más. Había muy pocas personas de La Vega. Yo entré, yo no tuve el Open House, nada. Nada. Yo dije, cuando yo entré a Cachicha, que fue que yo vi un estudio por primera vez. Sí. Yo dije, wow. Bueno, un poquito de contexto. Yo estaba en televisión aquí en La Vega y poco después entré a Cachicha. ¿Qué pasa? Que cuando yo vi un estudio tan bonito, tan preparado, yo dije, yo no puedo ser tan irrespetuosa y no estudiar para lo que yo me diera la oportunidad de ser. Y ahí fue que yo decidí entrar a Comunicación Audiovisual. Tú sabes que había un tema, un estigma mucho antes de lo que es la comunicación. Sí. Mi familia un poco entró en Comunicación. Sí. Al final eso era lo que a mí me llamaba y realmente yo entré faltando, yo entré en inscripción tardía, faltando poco tiempo y como a la semana yo estaba cambiando para Santiago. Ok. Y empezando esa nueva vida ahí en la carrera de Comunicación Audiovisual. ¿Y cuál fue el primer trabajo ese que tuviste? Yo estuve aquí en Tecaché TV, se llamaba un programa de entretenimiento juvenil. Era Los Sábados, se creó con Oliver Peña y éramos cuatro chicos y fue muy lindo porque ahí yo aprendí mucho de producción detrás de cámara y frente a cámara. Y ya por cuestiones de que yo entro a Cachicha, ya salgo de Tecaché TV y me mantengo en Cachicha durante tres años. Tres años en Cachicha. ¿Qué hacías allá? Se creó un segmento que se llamaba Hollywood Tickety. ¿Cómo? Era de noticias, de entretenimiento y ahí fue que yo me pude pulir en cuanto a hablar, a reportar una noticia, a expresar y era muy lindo. Y a investigar y a sintetizar sobre todo. ¿Qué tiempo tenía el segmento? O sea, ¿qué tiempo duraba? Como eran como de cinco a diez minutos. Ah, pero un mundo. Era mucha cosa que uno hablaba. Entonces, ese segmento me ayudó a pulirme porque me dio la percepción globalizada de hacer contenido de manera internacional. Y porque todo desde el escenario hasta la forma de uno hablar, uno hablaba español neutral. Y eso me ayudó a mí a pulirme un poquito. Esto de español neutral es todo una aventura. Sí. Háblame un español neutral. Vamos a ver, tírame. Vamos un chingo. Yo no recuerdo. ¿Tú no recuerdas? Cómo hablar español neutral. Pero yo recuerdo que no cortábamos palabras. Era como... Hola, bienvenidos a un nuevo segmento de Hollywood Tickety. En el día de hoy vamos a conocer sobre tal y tal cosa. Ya, era tipo máquina. Era como máquina, pero sin que se notara como el acento dominicano. O sea, que aquí damos una noticisimo. Mi gente, bienvenidos a un nuevo segmento de Hollywood Tickety. Para mí es un placer. O sea, acabamos cortando pequeñas partecitas. Correcto. Y yo me traté de pulir ahí un poquito en ese español. Muy bien. ¿Y hoy qué haces? Bueno, yo tengo mi estudio de grabación de podcast y video podcast. ¡Guau! Sí. ¿Qué es tuyo? Sí. ¿Y los renta y todo? Sí. Estamos hablando de empresarios. Te saben. Señores. Sí. Yo empecé con un pequeño espacio. Yo construí un pequeño espacio en mi casa. Ahora ya tenemos un apartamento. Porque yo creo que se sienta así muy acogedor, muy íntimo. Porque cuando yo creé mi primer proyecto, yo siempre decía que el podcast era íntimo. Era una conversación entre dos personas. Ok. Y quise como darle eso a los clientes que iban entrando. Y bueno, realmente soy el único estudio de podcast como tal que hay aquí en La Vega. Yo lo creé en el 2021. Y gracias a Dios se ha sostenido. Tú sabes que una empresa son cinco años para ver si resulta. En teoría. Ya llevamos tres. Y has resultado desde el principio. Has resultado. Yo quise darle eso a La Vega porque yo siento que La Vega puede tener contenido de calidad y contenido que se expone internacionalmente, creado y producido aquí. ¿Cuántos podcasts actualmente se están haciendo desde La Vega? Ahora, en mi estudio hay siete. ¿Siete? Sí. Que son el de la Cámara de Comercio que se llama Conexiones Empresariales. Sí. Tenemos el de Bea, que es de belleza. Está Copcast, que es de cooperativas. Uno de entrevistas, que es El Camaleón, que es Tejo del Abreu. Sí. Marca Salud, que es de medicina. Muy bien. Hay uno de cirujanos plásticos. ¿Cómo? Hay varios. Está chulo. Sí. Ahora está variado. Sí, no, de verdad. Y yo le trabajo a lo que es grabación, edición, programación y distribución de contenido. También. O sea, y se lo monta todo en las redes, en las diferentes redes y le hace todo. Sí. Y se lo sube o lo administra y todo. Sí, yo se lo subo a su canal de YouTube. Pero está ocupada. Está ocupada. Está buenísima. Y ya de mi parte, eso es lo que yo hago en reproducción. Ya de mi parte, pues yo soy comunicadora. Sí. Me trato de catalogar como una comunicación limpia y educativa. Por fin. Sí. Yo trato de manejarme así. Y trabajo en mis redes sociales en cuanto a comunicación y tratando de enseñar a una nueva cultura de mujeres afro latinas o rizadas, de que se puede apreciar el cabello rizado. Y para esas madres que tienen esas niñas con cabello rizado y tal vez no han podido manejarle el pelo, que yo le puedo orientar y ayudarles a manejar ese tipo de texturas. Y gracias a Dios me he repaldado con marcas nacionales e internacionales como Amisani, que es de L'Oreal. Mi última colaboración con Presidente, Brugal y Marquesas. No te vayas para allá porque me tengo que ir a la pausa. Pero cuando regresemos a la pausa, yo, es que el tiempo es tan corto. Sí. Entonces, como tú haces muchas cosas, yo te voy a ir presentando cosas y tú me las vas a comentar. ¿Qué te parece? Por favor, está bien. Ok. No se vayan. Estoy conversando con Arlene Suárez, aquí en Hoy con William Sánchez. Me encanta el trabajo que tú haces, por ejemplo, para marcas. Y por ejemplo, el de Quick me gustó muchísimo porque es como conectar esa personalidad. La joven, pero definida, con una visión proyectada. Vamos a ver este comercial. No importa, aunque no pague. Y tú me explicas cómo te sentiste haciendo. Lo vamos a ver. Perfecto. La tarjeta de crédito Quick te da cashback ilimitado en todas tus compras digitales y físicas. Solícitala ya en quick.do. Quick, banco digital. Pero ese anuncio está chulísimo y súper creativo. Sí, mira, fue refrescante y a ellos les gustó mucho. Y yo sé que les gustó mucho por el hecho de que está en todos lados. O sea, la gente me lo manda. Cuando salió, yo iba al gimnasio y me decían, aquí en la web, y me decían. Yo te vi. Oye, tú me tienes cansada en el anuncio. Y yo, señorita, yo no puedo hacer nada. Y en la capital y en todos lados. Y es muy chulo. Porque no solo te dan el feedback de yo lo vi, sino lo vi y me gustó. Y yo creo que eso es lo que la marca estaba buscando. Y lo que yo también estaba buscando, que a la gente le gustara. Y que pudieran conectar con esa personalidad, pudieran conectar con el cabello rizado y con una dominicana. Que está muy, como muy prototipo dominicana. Dominicana, dominicana de verdad. Y hay una cosa que me llama súper la atención. Es que tú fuiste elegida para ser la persona que hablara de los Juegos Olímpicos para la marca presidente. Desde Francia, desde París. Qué chulo. Vamos a ver una interacción tuya, que me gustó mucho, desde París en medio de los Juegos Olímpicos. Veamos eso. Deportivas, porque hoy vamos a ver a Cristian Pinales. Ahí está nuestro dominicano que nos va a representar. Empezó. Van a anunciar quién ganó. Le dicen un anime. ¡Vámonos! ¡Alegría! El deporte es tú cumplir tus sueños mientras haces historia. Gracias a Cerveza Presidente. Mira, eso fue un sueño hecho realidad. Yo siempre he dicho, las oportunidades son caras y tú las tienes que agarrar por los pelos. Presidente y esa experiencia fue algo que yo estaba esperando durante mucho tiempo. No tal vez que fuera presidente, sino era la oportunidad de estar en una marca comunicando algo y que a la gente le gustara. Y fue una sinergia tan interesante porque desde que yo gané, yo contacté diseñadores dominicanos y me llevé a los dominicanos en la ropa, en las uñas, en mi pelo. Y yo creo que la gente lo sentía, eso. Estuviste 100% en los Juegos Olímpicos desde antes hasta cerrarlo. Sí, nosotros vinimos antes de la carrera de Mary Lady. Ok, guau, qué pena. Sí, sí, eso hubiera sido un buen. Pero yo lo celebré en cervecería, la carrera, y eso también fue maravilloso. Qué bueno. Respecto a eso, mira, fue muy bonito porque ahí me dio la razón de que cuando tú haces el trabajo bien, tú haces el trabajo tranquilo, en pausa, sin chismes ni problema, la vida te puede recompensar. Ok. Y eso fue lo que yo vi cuando en cada interacción y en cada video que nosotros subíamos, la gente comentaba, la gente apoyaba. Fue la primera vez que yo veía algo que era cero tasas de rechazo. O sea, que la gente de verdad decía, ella fue la mejor, gente que yo no conocía fue la mejor, que le dijeron, de verdad me encanta. Y cada contenido la gente lo compartía, lo enviaba, lo comentaba. Y cuando la gente me pregunta qué fue lo mejor de París, para mí fue eso. O sea, representar la marca y que nosotros tuviéramos éxito. Que la gente te haya aceptado. Porque inclusive la misma marca me dijo, a nosotros nos encantó porque tú te veías muy orgánica, y eso me permitieron a mí, en mi personalidad, ser. Y después de tu tanto tiempo, buscar eso, que la persona, tú puedas con esa comunicación limpia, que la gente te pueda consumir, fue algo que me dijo, sigue dándole por delante, que... Que eso va. Que eso va para grande. Que eso tiene que seguir siendo así. Mira, ¿cuál es tu visión acerca de los medios de comunicación hoy? Mira, te escuché en una entrevista, y tú decías que la televisión no va a morir, y yo considero que no. Antes yo tenía el mal concepto de que sí, que nosotros lo íbamos a transformar en digital. Sin embargo, si tú te pones a pensar, tenemos una nueva generación, pero también está una generación anterior a nosotros, que consume televisión. Claro que sí. Entonces nosotros no podemos dejar perder ese medio. Y la televisión es muy mágica. Yo me he dado cuenta de que, aunque uno vaya a este tipo de eventos, a Los Soberanos, a lo que sea, yo que participe a Los Soberanos, todo se ve más mágico en televisión. Sí, es verdad. Y es algo que eso no se puede morir, ese sueño. De verdad, que cuando tú estás en vivo, hay cosas que yo prefiero verla por televisión. Porque tú tienes acceso a ver detalles que no vas a ver en vivo jamás. Totalmente. El enfoque, tú te puedes sentar en primera fila, y el enfoque va a ser frontal. Sin embargo, cuando estás en televisión, primero, tiene un enfoque 360. Se ve todo más grande. Y segundo, tiene todo un equipo detrás, observando detalles que te lo van a presentar. Totalmente. La magia es... La magia es la televisión, y por eso nosotros no podemos dejarla morir. Entonces, mi visión con la comunicación, que es la que siempre he tenido, es que la comunicación limpia si se puede tener, y si premia. Sí. Mi visión es seguir trabajando con marcas, seguir aportando, seguir mostrando que tú puedes tener talento, y con el talento con consistencia, tú puedes lograr grandes cosas. Que uno puede ser un contenido y seguir puliéndolo, hasta tenerlo mejor. Porque mucha gente a mí me pregunta, ¿cómo tú eres de la VEG y tú estás colaborando con esas marcas? Y es por el hecho de que yo siempre he tratado de pulir mi contenido y no me he desviado de eso que yo quiero. Es que el trabajo de comunicación es universal. Exacto. ¿Algún sueño de estar en Televisión Nacional? Sí. ¿Algún programa en particular? Antes yo no quería estar en Televisión, y ahora quiero volver. Ya estoy experimentando algunas cosas para volver a Televisión. Te están invitando, te están invitando. Sí. Y ese es un programa que, porque yo soy así, yo pongo la meta y lo hago, independientemente del tiempo que me cueste. Yo siempre he querido estar en Quecheveres Saber. Y aproveché esta oportunidad de presidente y yo lo escribí. Le dije, mira, a mí me gustaría estar en Quecheveres Saber, un día de uno de los programas. Y vamos para allá. ¿Vamos allá? Sí. Qué bueno. Vamos para allá. Me alegra muchísimo. Así en 30 segunditos, ¿qué decirle a los chicos jóvenes como tú, que están viendo este programa, y que tal vez tienen sus sueños y no se lanzan para ir tras ellos? Miren, los sueños son posibles. Sin embargo, hay como una contradicción en eso de que te dicen, ve y lánzate. Ten pendiente que si tú tienes un sueño, tú tienes que construirlo poco a poco. Y ir conociendo quién tú eres y a dónde tú te quieres proyectar y qué es lo que tú vas a requerir para lograr ese sueño. Porque no te vale de nada soñar y no hacer nada, no accionar por ellos. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes lograr que tú piensas que son muy grandes y realmente no son así. O sea, en el sentido de que tú lo puedes ver muy grande, pero si tú te pones a trabajar para eso, tú lo puedes lograr. Consume contenido nacional e internacional. Y fíjate, no solamente en cómo lo están haciendo ellos y lo guau y lo maravilloso que son esas personas, sino cómo ellos lo están haciendo, a qué personas le están hablando, a qué empresa le están buscando el casting. Y conéctate con el trasfondo de eso que tú quieres lograr. Porque a nadie ponen en un lugar simplemente por la cara bonita. Así es. ¿Que aquí se cree eso? No, eso no es así. Pero no es así. Contacta con marcas. Se nos fue el tiempo tan bello. Gracias. William, un placer estar aquí, de verdad. Gracias. De verdad, te admiramos mucho. Gracias. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Hoy con William Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.